¿Cuál es el rol que tienen en el club? ¿Santa Ferrag? ¿Algún otro club? De La SACHA De la misma De Chiragó De Chávez De Calchaquía ¿Alguno hace específicamente videoanálisis? Sí ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Filmas? Yo reconozco la parte de la filmación, la edición y el análisis de la película ¿Lo hacés para algún programa o...? Yo lo hago con el buen recorrimiento o otro director Perfecto Y después el análisis con el programa Perfecto Ok ¿Alguien más? ¿Alguien va a hacer algo distinto? No, lo mismo Lo mismo Lo mismo Ok ¿Y qué vienen a buscar? ¿Qué se hace en alto rendimiento? ¿O alguna solución? ¿Con qué les gustaría irse de acá? Yo Hablo por mí Sí, obvio A eso vine A ver, el video de esta por ahí es más autodidacta de alguna cosa Y es aprender otras experiencias, ver qué programa usa Es ir aprendiendo sobre la marcha Que más experiencia tiene, más chico se comió, más errores cometió Entonces es aprender de esos errores que cometió otro O de esos aciertos que tuvo otra persona Para ir mejorando y aprendiendo por sí mismo Fantástico Hay una cosa que me hace acordar Porque yo empecé Yo tengo el privilegio de vivir de esto desde el 2008 Decidí dedicar maestro al 100% Y tengo el privilegio de poder vivir de esto Y yo empecé con ustedes Igual, en mi club igual Una filmadora No tenía Mac Por lo general el tornimiento usa este tipo de máquinas No tenía tampoco un programa Y bueno, me encontré la vuelta para hacer lo que yo podía con el video análisis Así que estoy en su lugar Sé lo que... Sé lo que viven en el día a día del club Pero bueno, esto es lo que vamos a ver un poquito ahora Es lo que es el alto que estoy diciendo, ¿no? Acá hay tecnología, hay recursos Es diferente Yo después trabajo en clubes Y tengo un pequeño método Para hacerlo solamente con el teléfono Una cámara sin programa Y con una computadora Que puede ser PC o Mac Así que después yo les paso mi teléfono Y si quieren hacemos un zoom Y les doy esa Es más, la charla Es más, la charla creo que la tengo en YouTube Este... Si quieren la pueden ahorrar, después yo les doy los datos La pueden ver Y si tienen inquietudes Después podemos hacer un zoom Y hagamos... Pero esta charla es específicamente del alto rendimiento Bueno, la charla la voy a hablar con Santiago Pero después lo presento Si está con ella Lo que vamos a ver hoy son las tareas del canalista Algunos tips ¿Si? Poquitos No voy a explicar como se hacen esos tips Pero después cuando termine la charla Si quieren lo explico O veo como se los puedo presentar Lo que trabajamos en la SAP Lo que hacemos en la SAP Y las estadísticas de la SAP Bueno, las tareas que hace un analista Captura Captura en vivo por lo general O bajando algún video De... Por ejemplo, para los rivales O... Ese tipo de capturas La mayoría capturamos en vivo La mayoría Ideal Más del 90% Tenemos que administrar Tenemos que administrar Las presentaciones Tenemos presentaciones Antes del torneo Que son los planes de juego Las jugadas de LAN Eso se hace antes Y después Las presentaciones Que se hacen en la semana ¿Si? Estadísticas Que también hacemos un trabajo Antes del torneo Que son... Hacer la matriz ¿Si? Para que yo directamente Le aplique... Le aplique... Le aplique... Un Excel Y ya automáticamente Me haga todas las... Los gráficos O lo que yo necesito Porque en realidad Es lo que el entrenador Necesita Para... Para hacer el trabajo Y esto es importante Que a ustedes también Debe pasar Administrar Y calificar El material de captura ¿Si? Llega un momento Que tenemos tantos videos Tanto material Tanto material Que se repite aparte O que hacemos una copia Bueno... Eso... Es muy importante Sentarse Tomarse su tiempo Y ver como lo vamos a administrar Como lo vamos a... A... A localizar ¿Si? Momentlar Claro ¿Saben todo lo que hay en homoculatura? ¿Si? ¿Si? Bien Y... Acá... Es la diferencia del alto rendimiento Es ya Nosotros firmamos el entrenamiento ¿Ustedes firman entrenamientos? ¿Son de firmar entrenamientos? ¿Si? ¿Si? Bueno... Termina el entrenamiento Te diría que tenemos... Veinte... Treinta minutos O menos... Tal vez... Ya Es todo ya Esa es la gran diferencia Entonces tenemos que nosotros Planificar Y entender Cómo vamos a hacer ese trabajo Para que los entrenadores O los oficios O los PFs Tengan la información Inmediatamente Trabajamos muchísimo Captura en Vivo Los entrenamientos también Ahora... ¿Para qué analizamos? Entonces... Analizamos primero para observar Entonces... Si nosotros... Eh... Analizamos un partido Tenemos que tener claro Si tenemos mangrullo O no tenemos mangrullo ¿Si? ¿Si? ¿Qué tipo de cámaras vamos a usar Para que sirva en el análisis? Pero también en el entrenamiento Muchas veces Si filmamos entrenamientos Nos ponemos a un costado En altura Si es posible ¿Si? Y filmamos Y si el entrenador de Vax Está haciendo un ejercicio Una jugada O quiere ver las carreras ¿Qué creen? ¿Que van a poder ver esa imagen bien o no? O las cargas mal No, si es mal ¿Y cuál sería una solución? Que el entrenador entienda Que el único mangrullo que hay Está en el medio de la cancha Y está en una posición Y aunque no le guste Tiene que entrenar Mirando... Mirando el mangrullo Mirando de atrás Mirando de atrás Bueno... Esa es la... Esa es la pre-implicación Totalmente ¿Si? Pero eso es importante ¿Si? O sea, si nosotros Vamos a... A filmar un entrenamiento ¿Si? Tenemos que entender Para qué lo vamos a filmar Tiene que servir Para eso tenemos que hacer una... Tenemos que hacer una... Tenemos que hacer una planificación previa ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Si? Después de que analizamos Tenemos que entender Lo que estamos analizando ¿Si? Entonces ahí lo que hacemos nosotros Es... Cortar... Nosotros tenemos una planificación Del día Y el ejercicio se llama Pase... Y espalda Nosotros cortamos ese video Que se llama Pase y espalda Uno... Dos... Tres... ¿Si? Entonces el entrenador califica eso Y dice bueno... Quiero las tres y las cuatro Que las presentemos hoy y la tarde Entonces... Entender lo que... Lo que se filmó Y entender lo que estamos buscando Si nosotros queremos ver las carreras Y filmamos mal No va a servir... Para... Para... Entonces... ¿Para qué? Para qué es muy importante No es filmar por filmar Si no te queremos sentir Y a veces no tenemos que filmar el mangrullo Entonces... Yo tengo un chico como un ejemplo Eh... Muchas veces veo... Gente de mi club... Yo soy de CUC de Quilmes... Que... No tiene mangrullo Y pone el trípode y filma Entonces hacen esto... Hacen ejercicio de pase, ¿no? De... El de entrar en calor Filma... Y hace esto... No sirve para nada Entonces... ¿Como? ¿Cuál es lo que yo sugiero? Sirve para destreza De repente te puedo poder Firmar alguna destreza Pero no sirve para... El objetivo del ejercicio Entonces yo... Al no tener un mangrullo No lo voy a poder resolver Si no me tengo que mirar con eso Lo que yo puedo hacer Es... Filmarlo a él Y ver como atrapa... Pronto la pelota Y hace el pase Y escanea y hace el pase Y solamente a él Seguramente me va a perder el resto Pero yo tengo una imagen ¿Si? Que me va a servir para mi análisis Para mi ejemplo Este jugador Hace el ejemplo Que estamos buscando ¿Si? Entonces a veces hay que sentarse Y... ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Entender lo que estamos haciendo Y después por último Decidimos Y tomamos a la acción Y volvemos A... A este... A este sirve Bien... Algunas... Estos son un tips De las presentaciones Sugerencias Yo muchas veces veo canchas De lindos colores De lindos colores ¿Para qué hacemos una presentación? ¿Para qué? ¿Ustedes para qué hacen una presentación? ¿Para qué? ¿Verdad? Dos puntos Si hacen una presentación Si hacen una presentación O sea Si... Si hacen video Hacen video ¿No? Me imagino que si Y se lo muestran a esos chicos Y hacen ese tipo O sea Dicen Bueno en esta zona vamos a hacer esto O no O hacemos esta jugada de LAN O algo por el estilo ¿Si? Bueno ¿Para qué lo hacen? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué buscan hacer eso? Para que se entienda Y... Rápidamente Y con un apoyo audiovisual Se entienda rápido Lo que queremos Fantástico Vos le querés... Vos querés comunicar Determinadas cosas Con un criterio Con un sentido específico Con lo cual Si me lo pasás en el rojo Como está escrito ahí No se alcanza... O sea Fondo rojo Y letra negra No se va... Por más que la información Que esté ahí sea perfecta Y te hace salir campeón del mundo Difícilmente se puede entender Porque no es solamente Que te tengo que escuchar O quien va a dar la presentación Sino que mucho tiene que ver con la visual O sea El jugador va a estar mirando Esa presentación Porque mientras vos me estás hablando De cuestiones Yo estoy mirando Algo que vos justamente Me estás presentando Si no me pone un favor Donde dice Eh... Zona roja Pateemos Veamos Dijiste dos cosas Importantísimas Para mí Para mí Una Yo cuando hago una presentación O sea cuando el entrenador Me pide una presentación Lo que busco Es darle claridad Al equipo ¿Si? Y lo otro que busco ¿Si? Es que sea limpia Esa información ¿Por qué? Porque a mí O sea yo lo único A mí lo único Que me interesa Que es lo que me pasa En zona roja Que es lo primero que voy a trabajar ¿Correcto? O sea Podemos suponer que yo Hoy es martes Y digo bueno Hoy vamos a salir de zona roja Entonces lo único Que me interesa Es la zona roja Lo demás Me hace ruido al ojo Aunque esté bien escrito Aunque esté bien A que sea lindo Aunque tenga lindas letras Me hace más al ojo Y la cancha Me hace más al ojo Porque me distrae Digamos que Yo no necesito O sea Yo ya sé lo que es una cancha ¿Si? Entonces ¿Cuál es la sugerencia? En comunicación Se llama señal y ruido ¿No? Si generas mucho ruido No es consistente la señal Entonces Ahí te lo explica bien Bien directo Necesitamos Ser bien claros Cuanto menos ruido tengamos Más información va a pasar Cancha limpia Le pongo con un color Si quieren si Pero un color en lo posible Pastel Y no brillante Y esto tiene que ver Con el ojo No tiene que ver con Que me gusta o no me gusta Totalmente Y que a quien va dirigido Perfecto Entonces ahora vamos a hablar Lo repito de eso también Es un tema así Después Vieron que por lo general Vemos Toda la franja roja Toda pintada de rojo Toda la franja así Toda manicha Toda ¿Estamos? Entonces esta sería una opción ¿Ok? Y después el sentido ¿Por qué creen que la cancha Tiene este sentido Y está puesta así? Y no la pongo horizontal O la puedo poner horizontal ¿Por qué? ¿Por qué elegí esto? El jugador siempre la mira la cancha así Siempre Nosotros la miramos así Y nosotros en nuestra presentación Es como nosotros Así Sí Y a quien le quiero dar la información Al jugador Al jugador No se que la cancha así La pongo horizontal Sí Por supuesto que sí Son elecciones ¿No? Yo la pongo así Y tiene este sentido Y tiene este sentido Siempre abajo Siempre Va a ser zona roja Porque es indistinto Primer tiempo Que el segundo tiempo Siempre Cuando yo estoy abajo Es zona roja Siempre Cuando yo estoy abajo En el segundo tiempo Es zona roja En cambio la horizontal Cuando yo estoy a la izquierda Puede ser zona roja Pero cuando estoy a la derecha Puede ser zona roja Volvemos a la claridad ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Tiene que hablar si decimos Vamos a jugar de izquierda a derecha O derecha a izquierda ¿No? Que habría ahí También Derecha a izquierda Y izquierda a derecha Totalmente ¿Sí? Totalmente Bien Entonces como dijimos Vemos Esas franjas ¿No? Todas pintadas Y con todas las letras Que dicen Salimos por el pie Hacemos un punto dentro Hacemos no sé qué Y patatín y patatín ¿Sí? La sugerencia es esta Entonces yo ahí No pinto toda la cancha Porque yo ahí solamente Y únicamente Voy a hablar de zona roja Esto se puede hacer con Kino O con Powerball Ese efecto que viene No es animación En Powerball no sé cómo se llama Se llama Magic Move En Kino Pero en Powerball se puede hacer perfectamente ¿Está? Entonces ahí Tengo la cancha Pero le digo al equipo ¿Qué? En Apple es más fácil Le digo al equipo Nos vamos a enfocar acá ¿Sí? Y lo otro que para mí es importante Cuando doy una presentación a un equipo Es O sea Yo no tengo que explicar todo lo que hay que hacer Ustedes trabajan como entrenadores Y hace rato que estamos con las palabras claves ¿Sí? Lo que yo tengo que sí hablarles al equipo Lo que vamos a hacer Y lo tengo que transformar en una palabra clave Y esa palabra clave Es un objetivo Acá tenemos salir rápido ¿Qué es salir rápido? Lo tengo que poder medir Por ejemplo salir rápido Lo podemos hacer más de una fase Y ya tenemos que salir con el mismo ¿Eso se puede medir? ¿Sí? Hago una fase Y pateo Se mide Y después le digo bueno Quiero que la patee lejos ¿Es medible? El medible no Patear lejos no es medible Está acá Bueno Eso sí es medible ¿Sí? Pero puedo decirle también Necesito ganar dos líneas Dos líneas Afuera Afuera y dos líneas Entonces es medible Todos los objetivos Tienen que poder ser medibles Si no, no es un objetivo ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno y ahí Nos enfocamos en esta Nos enfocamos en esta Nos enfocamos en esta Nos enfocamos en esta Y ahora sí les muestro toda la cancha Porque ya los chicos Ya vieron el foco El detalle Donde vamos a ir No es al revés Por lo general se muestra esto Y después Se pasa al otro Entonces se habla todo ¿Sí? Es una sugerencia ¿No? O sea cada uno No? Y en clubes También es importante Que los chicos Vienen de trabajar Vienen del colegio Y la capacidad de atención Es menor Al profesional Que está queriendo Jugar a esto Y está queriendo entenderlo Para mejorar Su próximo partido Entonces El mensaje En nosotros Tiene que ser muchísimo Más claro Que el otro Porque cuando se distrae Levanta así Tiene que ser claro Que se puede volver a enganchar Si no Ya se perdió Y ya no se puede enganchar de vuelta Cada imagen Tiene que tratar de De ser precisa Y no con mucho ruido Muy poca información Pero la suficiente Para que Enseguida se vuelvan a enganchar Para poder Traerlos de vuelta Cada vez que bajan la mirada Les llega un mensaje Tiquitiquitiqui Ya hicieron así Y lo perdimos Y lo tenemos que enganchar de vuelta Porque Con uno solo Que no puede enganchar el mensaje Y el plan de juego No creo que salga Porque esa es la cancha de verdad Entonces Son 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 Tips Que en realidad Pueden ayudar mucho A que A que el mensaje realmente llegue A más gente Seguimos con las sugerencias Jugadores A veces veo Hasta en equipos Presentaciones de equipos profesionales Que tenemos Cuatro jugadores Que ocupan Todo el ancho de la cancha ¿Por qué? Porque el mensaje Solo grande Para que se vea el número Para que se vea el número ¿Está? Entonces Cuando les pregunto A alguien Que va O es Analista de video O va a ser analista de video De una franquicia O de un ámbito profesional Le pregunta ¿Por qué hace esto? ¿Y qué me contesta? Pues necesito la referencia Pero no hay ninguna referencia Que cuatro jugadores Son como el ancho de la cancha Entonces Una de las estrategias Es Los jugadores van a escala ¿Si? Si yo quiero ver El semi-ataque Bueno, perdón Antes otra cosa Ahí que tenemos ¿Cuál es el foco ahí? La cancha y los jugadores ¿Correcto? ¿Y ahí? Los jugadores Porque yo voy a hablar de los jugadores No voy a hablar de la cancha Los que jugamos a rugby Es diferente Si estamos haciendo un video Para la de menores de 15 O de 14 Que tal vez no se sepan Las líneas ¿Si? Ahí capaz que si Pondría la cancha Pero los jugadores saben perfectamente Donde están las líneas de la cancha Entonces ahí lo que necesitamos Es una Una segunda referencia No la primera La primera son los jugadores ¿Si? Entonces La sugerencia que hacemos Para enfocarnos en ese En ese lugar de la cancha Donde decimos Bueno, acá vamos a hacer un semi-ataque Es este Es el mismo efecto Que hicimos En el anterior ¿Si? Entonces acá decimos Bueno, acá vamos a hacer Corto y espalda No se como le llaman ¿No? El cruce Corto y espalda Y ahí volvemos Al equipo ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Si Bien Video Pero Por lo general En el aumento de rendimiento Se ve mucho Lo que es Estas son las cámaras amplias Entonces Nosotros tenemos En la superliga Tenemos 5 Cámaras Tenemos La amplia La corta La corta La encosta La apretada Corta Corta Apretada Back 1 Que es Abajo en el piso Atrás Nengol Y Back 2 Es Así Atrás Nengol Igual Y después También tenemos La de la televisión Que es la del programa Le hicimos programa Son 5 Eh Y la corredora No la filmamos Porque está siempre Para abajo Y cuando llega Se confunde a todo No Bien Solo te sirve para Un poquito Bueno entonces Ahora vamos a video Entonces Por lo general Se muestra este tipo de imagen Lo que pasa es que El entrenador Cuando quiera hablar Del sign ataque Se hace el mismo Efecto que vimos Hasta ahora Bien Vamos a pasar ahora A los trabajos De la SAP De lo que estamos haciendo En la SAP Si Bueno Primero Voy a presentar a Santiago Santiago Yo también Soy de Fulcrum Eh Santiago hace 20 años Que está en la tecnología deportiva Lo último Que se hizo fue La FIFA World Cup Eh Hicimos los Panamericanos de Chile Hace 15 días 10 días Eh Bueno Hacemos la Superliga Hicimos la cual Hicimos la cual de París La de Crisión Uruguay Y el Campeonato del Mundo de Mujeres Y otras cosas Más Eh El championship de este año Lo hicimos Con 12 cámaras Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta Son 12 cámaras ¿Y cuántos directoras de cámara tienen? No, espera Me entiendo Una cosa es 10pn Y otra cosa es para TMO y H&A ¿No? Claro, vamos a explicar Me gusta Eh Son 12 cámaras Me dan el plano de cámara de 10pn Que es Cámara amplia En el centro Cambia corta En el centro En las 22 yardas tienen 22 metros 25 yardas 22 metros Tienen más En la esquina Tienen otra más La de la Una de atrás La que está ahí En Vélez No está el Spider Así que No usamos esa Esa queda afuera Y después Lo mismo en cada esquina Entonces Ahí lo que Lo que tenés Es imposible de ver ¿No? Vamos Sectorizando La esquina esta Cuando pasa algo en esa esquina Toco esa Y dicen Son 4 cámaras Exacto 4 cámaras Estoy mirando esa parte No Si quiero después Puedo ir a cualquiera Pero Voy al momento Y empezamos a buscar Ahora lo vamos a hacer por el tuit Ahí están Las cosas menos 4 Pero bueno Cuando es Demasiadas Es así La vara Y yo agrupo Por sol Entonces puedo ir a cada sol ¿No? Lo siento con DT ¿Si? ¿Seguimos? Tremendo Ahora Santiago va a explicar Este Monstruoso Me siento Lo pienso Lo hago Lo practico Que se yo Porque lo hacemos Para el partido ¿Y al zoom de las cámaras ¿Quién lo hace? ¿El camarógrafo? Bueno son cámara automática ¿Como? Lo zoom de las máquinas ¿Qué lo maneja? Son 12 camalógrafo ¿Son 12 camalógrafo? ¿Son 12 camalógrafo? Sí, sí, la producción es gigante No Debe haber 22 camalógrafo ¿Cuántas fotos tenías en el Mundial de Fútbol? No, esa era... 25. 25 o 30. Hay unas fotos ahí. Pero estas son las que se usan. Son 12. Y lo interesante es, bueno, el que hace TMO, que teníamos vídeos, pero ahora hay dos TMO. Power Play GMO, que es el Nunca, y el de TMO. El TMO es el que habla con el referee, se patea, pum, y entonces mientras va corriendo, la pelota tarda más o menos 4 o 5 segundos de caer, ¿no? Va corriendo, y está conectado, y le dice, chequeame si el 15 que está corriendo adelante estaba en onside, ¿no? Y mientras, dice, sí, todo bien, on play, y sigue. Entonces, todo se va a ir chequeando mientras está sucediendo. Entonces, la idea es no contar por las dudas. Va preguntando y el TMO tiene que ir contestando en el tiempo real. Ahí yo tengo la... Bueno, vamos, 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 vamos. La última pregunta, ¿qué tiempo llevo implementar eso? Bueno, voy, ¿qué? Dos horas antes del partido. No, no, implementar todo este sistema en cómo se instaló. ¿Qué tiempo lleva armar todo eso para que se pueda hacer físico en tiempo? En que las cámaras... La producción es la producción. Cada vez que hay un evento, llega el camión de bien, se ponen los cámaras, eso no es nuestro. Nosotros, del camión, salen los 12 cables, ¿no? Entonces... Ahora lo vas a explicar. Tengo... Sí, ahí voy. Pero... Conectando cada uno y después tengo que chequear. Que cámara uno sea cámara uno del camión. Y que el tango del camión sea el mismo tango que me está llegando a mí. Para yo decirle a las 15.03, cámara tres. No, porque lo que no se puede hacer es que nosotros, que nos ponchen a nosotros para nosotros emitir al aire. Porque ellos... Nosotros no nos metemos la televisión. No, no. Imaginate si yo pongo un mensaje tremendo. ¿Cómo saben? Entonces, solo ellos manejan lo que sale al aire. ¿No? Nosotros tenemos que hablar. Cuando va al DMO y te repiten la imagen, ¿es de ellos? Es de ellos. Es de ellos. Nosotros lo que decimos es, en 15.04, 03, en cámara tres, está lo que queremos mostrar. Ponelo. Ah, y lo ponen ellos. Vos tomás la señal del camión de ESPN y la vas usando. Sí. Pero vos no tenís gerencia sobre lo que estamos viendo en la televisión. No. Claro, sí. Vos estás tomando la señal cruda de la cámara. Claro. La cruda de la cámara. Y pasás al DMO, la directiva de Quiero Cámara 3, está listado ahí. Cuando el DMO le pregunta al DMO, pasame a ver qué coso, ahí el DMO le dice pasame… Claro. Hay una obligación de partida, o sea que si lo piden, yo en off ya se lo pedía a él. Claro. Cuando está andando, le dice un pará. Me parece que hay un foul play ahí. Entonces nosotros ya pido para atrás, ¿no? Se lo pide a dar. Y entonces estamos mirando, y ahí sí, cuando ya estamos seguros, le decimos al director, a las 11.53, en cámara 5, y la podés poner también en cámara 7, que se ve bien. Perfecto. También, en los referees, hay una situación de foul play, y entonces dice… Y eso cuando te lo piden en el momento. Yo me cargó adelantado, que yo le dije… Y vos no se lo podés resolver ahí, ¿tienes la opción también después de una vez, sin cortar el juego, o después te la podés pedir? Bueno, ahí hay un protocolo. En off-site, se pueden ir para atrás dos secuencias, dos… ¿no? En todo lo demás, si hay un no-coo o nada antes, podemos ir para atrás en toda la secuencia. No, no hace dos secuencias porque no da, pero si en esa secuencia se puede ir todo. Únicamente en off-site, dos fases anteriores. No, y es a rajatabla eso. Claro. Bueno, de hecho, el try de la final… Sí. Fue cuestionado. Por eso. Sí, sí, sí. Ese fue, porque fue para atrás y lo vieron, y era un no-con creo que era. Y el no-con no es off-site, así que el no-con es toda la secuencia. Claro. Entonces, todo fue bien. Las soluciones que hacemos con… Sí, somos, buscamos hacer soluciones para diferentes organizaciones, ya sea clubes y o organizaciones deportivas. Hacemos TMO, Television Watch of Picture, HIA, Head Injury Assessment… ¿Saben lo que es el HIA? No, cuando hay un… bueno, todos estamos hablando del bienestar del jugador, entonces… Cuando hay una conmoción, ¿no? Hay un médico que está mirando el iPad y está viendo, ahí por el piso, va para atrás, sin avisar a nadie, va para atrás, mira cómo fue si es un problema en la cabeza. Si no se mueve durante 10 segundos o 7 segundos, ya es conmoción. Si se levanta, ya es conmoción. Entonces, si lo puede ver, ya lo tiene, lo guardo, llama, tarjeta azul y sale de la cancha. O sea, se le hace el protocolo, se le hacen las preguntas, ¿te acordás qué hora es? O sea, se inicia el protocolo en un médico que está… Un médico de afuera, que no es ni de… es de la organización. No es ni del equipo ni del otro. Porque el equipo que entra, si el mismo lo quiere sacar, ¿no? Sí, depende de quien sea. Entonces, tal cual, no, no, mi capitán no sabe. Y el que de este es, pum, afuera. O sea, que tiene que ser de la organización, lo lógico. ¿No? Signing commission. Siempre que hay un juego sucio, además, después del partido, hay una comisión de abogados que va a mirar y lo pueden sancionar igual. De hecho, pasa que una amarilla, que no fue sancionada roja, y es un golpe muy fuerte. O sea, a ver, seguramente termina siendo roja. ¿No? A todas las franquicias, bueno, le proveemos los videos, todos los exámenes que nosotros tenemos, automáticamente los guardamos y antes de irse de la cancha se llevan todos los videos para ya, esa misma noche, ya poder empezar a trabajar. Durante el partido estamos analizando, tenemos cuatro personas que están analizando y todas las estadísticas que están saliendo en la televisión son las estadísticas nuestras, que son organizadas por todos los entrenadores para que podamos darle a la gente de rugby información que sirve de rugby y no de periodistas. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces entraron a la veintidollarda? ¿Cuántas veces entraron y nos convirtieron? ¿Y eso aún se lo podés bajar en el entretiempo, se lo podés bajar ya a los entrenadores? No, yo no, pero si los analistas que están recibiendo esta señal a la misma vez pueden estar analizando y obviamente van con la computadora al vestuario. Sí, sí, sí. No, no, pero lo que él está pidiendo es el dato, ¿no? Claro, los datos como para que vos... No, 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 no. No, no, pero... ¿Vos llegué al vestuario? Claro, claro. Lo hacen ellos. Claro, claro. Lo hacen ellos. Claro, claro. Lo toman el oficial. Nosotros cortamos en vivo. Claro. Nosotros tenemos estadísticas en vivo y son ocho mil más. Datos que hacemos por partido. En vivo. Sí, pero eso no lo toman, la franquicia lo toma de ahí. No, la franquicia cuando termina el partido se lo damos, ¿no? La organización le damos una información, cuando termina el partido cada uno se lleva la información también codificada y la puede meter en su línea de tiempo y tiene todo. Sí. ¿No? Desde el medio tiempo la organización no se mete en ningún equipo. Claro. Entonces cada uno hace lo que tiene que hacer. Se les da... Lo hace cada uno por sí solo. Porque cada uno tiene su manera mejor de ser. Y trabajando ahí en el... Quiere ver otras cosas. Sí. Esa info que vos estás marcando en ese momento. ¿Quién tiene acceso o únicamente la gente que está analizando ahí? Hay un reflejo a eso. ¿Quién? Sí, la televisión. Van a ver las estadísticas en el medio tiempo que son qué cantidad de centraron, cuántos... Ya lo tengo ahí. ¿El director tiene disponible esa información? Sí, muy bien. Ahí está. Entonces lo puede hacer cada 15 minutos, cada 5 minutos. ¿No? Lo hacemos como una página web. Claro. Para que sea fácil. Y entonces, todo lo que vamos tipeando... Te va cargando y esa información... Claro, nosotros el software que tenemos... Cuando yo apreste un Scrum, ellos están conectados a internet y le avisa a la página. La página dice un Scrum marado y el director de cámara tiene todas las estadísticas. ¿Está disponible o no? En vivo. Se van conectando. En vivo. Claro. Podemos... También cuando fuimos a Denver, que eran pro pro, allá en la cancha, tenía la producción ahí adentro, ahí en medio del estadio. Entonces, conectamos directamente y nosotros... Ellos tiraban y ya estaba conectado. Ellos leían mis datos y automáticamente salía la información en pantalla. Que tiene un Jumbo Tron gigante. ¿No? Y era todo... No es como nosotros que venimos de cambio. Ahora armamos un circo y no vamos y no queda nada en la cancha. Allá cada cancha te da un circo. ¿No? Sí. Ahora, ¿cómo nos organizamos para hacer todo esto en todas las canchas? En cada cancha ponemos un piston, que es esta computadora organizada, que tiene el software ahí con la centrada de video que viene de la televisión. Eh... Y... Sale... Sale un cable para TMO que tiene un iPad y va a estar mirando. Eh... Tiene otro cable que va a poder para la chea. Si el Site Incomision está local, también ellos traen su iPad y se conectan. Y entonces tienen las cuatro imágenes y pueden ir para atrás, hacer notas y... Y se llevan el partido con cuatro imágenes para seguir trabajando y para después tener todo sin tener que ir al camión, pedirle las cámaras, pedirle uno... No, este pedacito, este pedacito que era un caos. Entonces... El camión se quería ir, estos se estaban ahí rompiendo y era todo un malestar para todos. Entonces... Ahora se lleva todo... Y... Después... Eh... Tenemos círculo más... Que es... ¿Cuál es? Martín las dijo... Abierta, cerrada... BAC1, BAC2... Y el FIT, ¿no? De la pandemia que sale... Y... Para poder hacer... Eh... Para poder hacer tipo... Para poder hacer... Eh... Eh... Toda la liga... En cada una de las canchas ponemos la máquina, ¿no? Que va a estar conectada, dependiendo del internet... Con una central... Y entonces tenemos remotamente... A... Eh... Las estadísticas de televisión... Eh... El sighting puede... O pueden tener un enlace ahí... O directamente conectarse al partido y él puede ir marcando en su casa... Y... ¿No? Eh... ¿No? Eh... ¿Qué dice? No, no, eso... Las estadísticas las hacemos camino... Las estadísticas las hacemos de Bueblos Aires. ¿No? Ya estamos conectados... Y... Y así... Eh... ¿En Qatar? Contale tu Qatar... En Qatar pusimos en cada uno de los estadios... Eh... Esta misma máquina... Eh... Y... Y... Bueno, teníamos fibra óptica... Teníamos 42 analistas en Ganes... ¿No? Y era... Un... 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 El fantasmista se llevó a las cosas... Y... Entonces... Eh... A medida... Y además teníamos partidos simultáneos... ¿No? Entonces... Iban... Cada uno de los streams... Llegaba por fibra óptica... Llegaba... Eh... Todo a Gales... Y en Gales teníamos... Un analista... Por jugador... Que estaba en cancha... ¿No? Entonces tuvimos hasta... Eh... Cuarenta y dos analistas... Estabajando en el simultáneo... Eh... Y entonces... Y... Y... Teníamos entregada al reporte... Quince minutos después de haber terminado el partido... ¿No? Porque eso automáticamente se va... Y lo que hacíamos... Lo que teníamos... Hicimos en el sistema... Lo que... Lo que generaba era... Eh... Por ejemplo había un duelo... Y yo lo poncho... Eh... Analista de Messi... Pongo que lo ganó... El otro... Al mismo momento... Si pone también que lo ganó... Se pone amarillo... ¿No? Y entonces... No podemos cerrar el partido... Hasta que estos dos... No hablen... Ni miren... Se pongan de acuerdo... Y terminen... Había una... 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 Un... Un chequeo cruzado... Que hacía que no haya errores... ¿No? Así que era... Era súper interesante... Teníamos de esas... Un montón de reglas... Que hacía que... Salía siempre... Como después cuando mirábamos... Mirábamos... Teníamos chequeadores... Pero... Pero... El mismo... El sistema en el que chequeaba... Te hago una pregunta... ¿Te gusta más chequear el fútbol o el rugby? A mí... Mirá mi nariz... ¿Cómo? Por eso... Hablaste de Messi recién... Hablaste de Messi recién... Y viste... A mí me va a pasear el rugby... Por eso... Pero la plata se hace a poco... Me ha encantado... Bueno... Hay más plata en el fútbol... ¿No? Pero pasión el rugby... Mi pasión el rugby... Sí, sí, sí... Ahora vamos a ver... Las estadísticas... Que hacemos en la... En la liga... No se vea nada... No se vea nada... Hola... Vamos a ver... Y ya está... Vamos a ver... Lo 5... Yo vi... Un nuevo... Estás malo... El hd... Vamos a ver el hd... El 4K Bueno... Esto aparentemente, si le ponemos ganas, esto es una página web. Bueno, esto es una página web que hacemos para la Liga, donde está el partido, el resultado del partido, la fecha, qué equipo hay en cada uno. Y en la peliculita verde que ven ahí, ahí los entrenadores o los analistas entran y tienen los cinco. O sea, nosotros a cada equipo, que son dos, le damos los cinco ángulos, pero el resto de los equipos que no están en el estadio lo enchupan de acá. El XM de uno, que es la primera columna después de la verde, es el que hacemos en vivo. Y después nosotros tenemos 24 horas, que es el full, que es la última columna, que es la que está de celeste. Ese es el XM de uno con los individuales. ¿Sí? Con número de jugador, con tácteles, con ojo y todo. Por lo general, el vivo no sale perfecto. Tiene algún error, tiene alguna cosa que hay que corregir o algo. Entonces, terminamos, digamos, de completar esa corrección a los individuales en el full. Acá somos cuatro en la lista, no 42. Entonces, pueden haber enrollado. Y los restantes de equipo tienen acceso a los dos. Todos, los reyes, todos. Todos los que participan del site y la liga. La liga tiene todo. El sentido de esto es que todos tienen información para que puedan hacer análisis y no nada más que codificar y buscar. O sea, si los que trabajan en Longo March, piensen que, por lo general, ahí todos tienen software, ¿no? Entonces, ponen las películas, ponen el XML y ya está todo mágicamente, digamos, está todo al partido, ¿no? Después de agarrar todos los estados. Entonces, van a buscar directamente los estados en el cico catándolo, ¿no? Puedo dedicarme a analizar y no a... Vamos a contar. Bien. Estaba analizado. Nosotros tenemos dos reportes, ¿sí? En realidad se mostran reportes. Que es uno por partido, otro por torneo y un último reporte de cuando termina la competencia, tenemos que hacer un reporte a Borragui, que es cerrado ese. Estos son interactivos. Ahora lo van a ver. Cuando termina la competencia es un PDF cerrado, que dice, bueno, tantos traes, tantos penales, el promedio de tal cosa, el taqueador. Eso es cerrado. Esto es interactivo. Entonces, si vamos al partido, nosotros ahí arriba donde dice dos y ya caeré abajo, si yo apretaría ahí, ahora no lo puedo hacer porque no tuve internet, o sea, lo tuve que hacer con imagen, no lo puedo hacer interactivo. No, no. Probé, probé, probé. Cuando apretamos ahí, elegimos el partido que queremos saber. Entonces ahí tenemos un score, una tabla de score, ahí tenemos una tabla de formaciones fijas, ahí tenemos eventos, ahí tenemos jugadores individuales, elegimos un jugador y nos dan las acciones que tuvo ese jugador en ese partido. Y acá casi me detengo un poquito, esto es importante para nosotros, esto es todas las secuencias de ataque. El ataque es cuando yo tengo la pelota o cuando yo no la tengo. Entonces, en este caso, tenemos el ataque de dos, que es el rojo, arriba, a la izquierda, y tenemos la defensa de dos, y abajo lo que tenemos es la línea de tiempo en que sucedieron esos ataques. ¿Sí? ¿Esto para qué creen que es importante? ¿Para qué creen que es importante este dato? Para el rendimiento, para el rendimiento, para los PFS y para los entrenadores, para la planificación, es interesante. ¿Cuánto es la secuencia más larga? O sea, acá tenemos que el promedio de ataque de 16 minutos. Si vemos los otros 15, 43, es lo mismo, 16, 16. Y el promedio de cada secuencia de ataque es 18 segundos. Entonces, esto yo, me voy a meter como entrenador, acá el costado de entrenador. Si yo hago una planificación semanal, el 50% de la entrenación tiene que ser ataque y el otro 50% tiene que ser defensa. Mala formación de final. ¿Me siguen? Vieron que a veces hacemos planificación en todo ataque, ¿no? Y el otro 50% es la realidad que está pasando en el partido. ¿Estos datos están sacados con los GPS o...? No, estos están sacados con el video. GPS no puede sacar secuencias. ¿Y cómo sabe que terminó la secuencia si no tiene la pelota? Entonces, la secuencia se hace así, manuales, y es el mover, únicamente con video. No, el GPS lo que te da es aceleraciones, alta intensidad, carreras de seguridad, un punto que también sirve para ver qué tipo de entrenamiento hiciste y la carga de entrenamiento. Pero una consulta capaz que por la inexperiencia, pero esto, ¿cómo lo van haciendo manualmente o ya tienen el programita que dice...? Hace 10, 15 años, los profes de educación física agarraban un cronómetro, decía arranca el line, pin, pin, termina el line, o termina el ataque. ¿Está? Y lo anotaban. Y teníamos un Excel y hacían esto. ¿Está bien? Sí. Lo que hacemos nosotros es... ¿Conoces vos del sistema de videoanálisis? No. ¿No viste el 1? No, yo estoy en 0 por eso vine a aprender. ¿No viste el 1? No. Bueno. Vine a aprender ese. Tengo un botón cuando empieza la secuencia, clic, ¿no? Empieza a contar. Cuando agarra el otro equipo, la recupera, qué sé yo, patea, se va, toco el otro que dice out, y ahora termina esa, y ahora me empieza a contar el tiempo afuera. El tiempo de reanudación del juego. Toco de vuelta la secuencia, y entonces ahora me estoy agarrando los tiempos netos de juego, las secuencias, y además la reanudación del juego. ¿Saben cuánto es, más o menos, el porcentaje, cómo es este juego, y de cuánto tiempo tardamos en armar el escram, armar el line, qué sé yo, versus lo que es la secuencia promedio? Más o menos, 30 segundos de secuencia, por un minuto y medio de reiniciación del juego. ¿No? Bueno, ahí tenemos. Mira, este es un programa de videoanálisis. ¿Sí? Que usamos nosotros, que se llama Andes. Andes, de Andes. Entonces, acá tenemos las famosas cinco cámaras. ¿Sí? En la izquierda es la de la televisión, porque tiene el reloj. Esta, esta es la uno, que es la amplia. Esta es la una va, esta es la otra va, y acá es la cordita. ¿Está? Todos los programas de análisis tienen una ventana que es de video. La otra ventana, que es importante, es esta. Que están todos los cortecitos. Entonces, si yo hago doble esplica acá, me va a aparecer ese evento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago el, cómo cuento el ataque? El ataque lo cuento desde que arranca ese quincecito hasta que termina. Cuando yo exporto ese dato, me dice cuánto duró. Si yo lo pongo en un exe, me dice cuánto duró esto, cuánto duró esto, me lo pongo en un exe, hago lo que quiero. Así lo hacen. O sea, tac, tac, y así lo hacen. ¿Te fui claro? Sí. ¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, me dijeron un poco de la programación, pero me parecía bien interesante para mostrarlo. Bueno, esto es el ataque, dijimos. ¿Está? Lo otro importante para mí, para nosotros, es la secuencia. El ataque es cuando yo tengo la pelota. La secuencia es cuando empieza el line y cuando se pita o hay un trae. Entonces, ahí adentro puede haber el ataque de uno o el ataque del otro. Porque cambia de posición. El ataque, que vimos en la filmina anterior, es solamente cuando yo tengo la pelota. Esta es la secuencia. Y acá el dato importante para mí, en este gráfico, es que también medimos el tiempo muerto. Porque si nosotros entrenamos un equipo y decimos, bueno, las secuencias nuestras en nuestro equipo son de 45 segundos. Pero es muy diferente si yo hago una secuencia de 45 segundos, después descanso un minuto, después hago otra de 40, después descanso 10 y hago otra de 40. Es totalmente diferente. Porque lo importante es la recuperación. Entonces, acá el dato que importa para poder planificar tanto los peces como los entrenadores, es no solamente cuánto dura la secuencia, sino el tiempo de descanso. Y el otro dato que llama la atención es que nosotros tenemos, por lo general, 55 secuencias de juego. El promedio, el promedio son de 34 segundos, las secuencias, el tiempo neto que duró el partido es de una hora 31, o sea, empieza a las 8 de la noche y termina a las 10 de la noche. ¿Sí? Una hora 31 de juego, lo demás es publicidad y previa, pero el juego real es 31 minutos segundos. All in play. ¿Me siguen? O sea, nosotros tenemos cada 3 minutos de descanso y uno de juego. ¿Se respete? ¿Los grises? Los grises son los descansos. Ah, eso es el que quería. Los grises son los descansos. Miren qué largos. O sea, el árbitro cobra penal, ahí se corta la secuencia, recibo la pelota para patear, y todo eso es tiempo muerto, no se cuenta nada, pateo, bam, agarran la pelota, me paro, se forman, cuando sale de mi mano, ahí arranca la secuencia. Es como lo que se teo de los scrum. Igual, igual. Y si cae, peor. Bueno, y por último vamos a ver un video de cómo trabaja este software y otros detalles, como por ejemplo, ahora vamos a ver... La idea es medir todo, inclusive... Acaso no es line, hay line por partido, así que elegimos el equipo que queremos ver el line. Nosotros tratamos de medir todo, inclusive cuando no cobra penal, pero sí hay ventaja. Las ventajas que otorga uno y el otro, quiere decir que nosotros nos pusimos penal, no lo cobró, porque no estábamos realmente, o no pudimos parar el juego, pero también lo medimos eso, porque también es lo que tenemos que corregir. No es cuántos penales hiciste, sino cuántas veces me cacharon que estaba en penal. No es un poco lo que tiene que corregir. Claro, porque a lo mejor no se sanciona, porque hay una ventaja... No respira la ventaja... Y hubo una pena la excepción. Es una disipulina de igual. ¿Pudiste comparar un tematch internacional de gran nivel? ¿Qué diferencia tiene el tiempo de juego en esto? el tema son las aceleraciones tal vez en ese rango estamos parecidos tal vez ellos tienen un poquito mas de ball and play tienen un poquito, menos de un 10% pero el tema es la cantidad de aceleraciones yo les voy a dar ellos si se ven con GPS osea por ejemplo nosotros tenemos aproximadamente 20 aceleraciones uno de los que tienen un secundario nivel 35 ahí es donde nos matan el tiempo dura igual el partido es el mismo pero la aceleración es lo que hace la diferencia la aceleración no tiene tal distancia totalmente o si es de muchos metros de aceleración o de pocos metros de aceleración si? y es mas la aceleración que es? fuerza mas velocidad que es eso? potencia entonces lo que tiene mas sello es potencia entonces son trompadas que te pegan y es como si jugaria un peso pesado con un peso mediano por eso nos ganan los últimos 10 minutos porque pasaria igual en el boxeo osea pa 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 los últimos 10 minutos es knockout es knockout es demolicion si? pero lo importante son las aceleraciones es cierto que hay una medición que hay una medición de los que están medidos en la velocidad que tienen que juegan los partidos a un 14 kilómetros mas o menos que en esa velocidad es prácticamente muy difícil poder ganarles es asi eso? si si, a ver si sumamos varias cosas nosotros fisicamente estamos parejos y hemos crecido muchisimo si? que hemos crecido hemos crecido pero no estamos parejos si si, pero ahora te voy a decir donde para mi esta la diferencia la diferencia la diferencia la diferencia que nosotros como no tenemos la destreza que tienen ellos necesitamos mucha mas energía entonces ellos necesitan una pila de 80 y nosotros para poder ganarle por nuestras deficiencias de eficiencia técnica necesitamos una pila de 100 o 110 entonces ahí esta la diferencia es muy fina osea, si nosotros agarramos el test de los All Blacks el shoyo que hacemos nosotros los clubes y agarramos el de los Pumas por supuesto que hay gente que se va a destacar Zabea, hay gente que se va a destacar McKenzie seguramente si? pero si vos los pones adentro de la cancha la diferencia las hacen las aceleraciones y la destreza osea yo una vez nosotros como filmamos el championship con 12 cámaras me puse a ver todos los puntos de encuentro y ahora esta de moda la palabra anticipación si ustedes la usan si? bueno, es amismal la diferencia pero es amismal antes pero es así es así pero eso durante 55 secuencias las ultimas 10 te matan te matan pero eso también es porque ellos están físicamente no se desgastan físicamente si vos llegas te vas botando y ya te vas tienen buena postura saben correr digamos tienen buena mecánica de carrera saben taquear no van así a taquear entonces hay un montón de gestos que hacen que necesiten menos energía si? si? si acá esta Juan Fase que fue la realidad de Chile en este mundial y te comentaba que en la fase de grupos cuantos tiempos? 33-39 fue el promedio del bowling play de la fase de grupos es un poquito más no? pero hay mucho más adentro en el espacio en esa secuencia y cual es la diferencia Juan para vos de por ejemplo un Inglaterra que no estaba en el mejor nivel no? no estaba en el mejor nivel Inglaterra comparado con Chile no había ninguna chance está bien pero a donde ves la diferencia? en todo si a ver por ejemplo nosotros en Inglaterra lo quebrábamos Inglaterra tenía capacidad de dar la bolsa también en la frente más o menos si lo quebrábamos con sueldo lo borramos atrás si te quebramos si te quebramos te da vuelta y te pegan te da vuelta y te pegan nosotros quebramos llegamos con 3 y la otra llegaron con 15 si, si, si ya pasé mostramos un poquito más ya estamos terminando bueno esto es lo que dijimos del online ahí es online por partido elegimos el equipo tenemos las formaciones del online quien saltó las coordenadas los puntitos rojos que ven son donde fueron esos online si fueron de 5 jugadores 7, de 8 a su vez esa información ustedes la pueden bajar a un ccb y llevarlo a un excel esta página esta página está abierta para ver todo o solamente para ver todo no es solamente para los equipos es solamente para el azar este es el penales de torneo acá es como trabaja la página la página vamos a torneo ahí elegimos line out perdón, penales y acá hay toda la estadística de los penales de todo el torneo de todo el torneo ahí tenemos los rankings cuál es el penale que más se repite el equipo que más lo hizo el poder que más lo hizo ahí solamente el torneo de un equipo solo ¿sí? ¿y dónde fueron esos penales? y siempre lo que dijimos si yo acá pongo la cancha horizontal acá siempre la misma sea primer tiempo segundo tiempo ¿sí o no? ¿tiene claridad? ¿tiene sentido o no tiene sentido? acá vemos los racks ¿no vimos? vamos a hacerlo con equipo por todo el torneo por zona ahí la zona verde los racks de la zona verde los verdes son los que son menores de 3 segundos los rojos son los ah perdón o sea claro los puntos verdes los puntos rojos ahí tiene sentido que sean casi todos rojos ¿por qué? porque yo no quiero ser rápido en zona roja o sea ¿para qué voy a volverme loco ahí? ¿eh? ¿sí? 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 no es la Hena pero del torneo no, no, penales no se vuelve a patear ¿por qué se convirtió? ¿por qué generó ese penal? ¿por qué es lo que lo causó? eso es lo que buscaba tenemos dos reportes, el de una mancha y el de torneo este es el que están viendo, ahora es el mismo del penal, pero todo el torneo, todos los equipos ¿sí? ¿se hicieron comparaciones? ¿de los AES? este año, o sea, el Jaguar es que había mucha diferencia de 40 puntos ¿sí? ¿se acuerdan del Jaguar en el 2021? ¿se acuerdan? que había unos 40 puntos de diferencia, 30 puntos de diferencia con los demás equipos estaba Chocobales se notaba mucho, se notaba mucho, el que salió primero es el que más off-loop y quiebre tenía el que salió segundo era el segundo de más off-loop y quiebre que tenía y así sucesivamente tal vez en el line, no era primero Jaguar no estoy diciendo que no sea importante el line estoy diciendo que, para nada, porque yo soy fanático del line, del escrow no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es donde poner el ojo al juego por ejemplo, Jaguar es en esa época si, pero Jaguar es en esa época, tenía muy poco point play ¿por qué? porque cortaba rápido porque esto lo trae o sea, pa, 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 pa y es cara así es por el line el line no era importante porque justamente no, sería mucho quiebre esto lo demás pero a medida que se van equilibrando los equipos si vos no tenés buen line ya eso era bueno, y lo que se da en las ligas subversivas 22 y 23 es lo mismo que el que hemos, o sea esto lo digo como entrenador me pongo en la capa de entrenador yo en mi época miraba cuántos line y cuántos scrubs ganaba lo que miramos todos después me di cuenta que es un deporte que por supuesto que es territorial no hay duda de eso que las formaciones fijas siguen siendo determinantes aunque discutamos lo que queramos discutir son determinantes la defensa también pero es un juego que yo tengo que quebrar al otro es un juego que yo tengo que desordenar al otro si yo no lo quiebro de la única manera que le voy a poder hacer puntos es porque él es un disciplinado o porque he ido con el line y mold o con el try and count entonces es un juego yo tengo que desordenar al otro entonces para mí es muy importante no los racks los softloops en el 2015 ¿se acuerdan? que estaba Daniel recién acá ¿se acuerdan? que en el 2015 estaba de moda esos powerpoint esos PDF que sean los factores claves que seguramente algunos están usando los factores claves del pase del 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 duelo del duelo y el tag y el tag bien y los pumas en esa época querían sacar la pelota en menos de 3 segundos ¿si? en ese mundial salieron cuartos fue el equipo que más rack de menos 3 segundos sacó en toda la copa del mundo fantástico objetivo cumplido el tema es que Australia y Nueva Zelanda tenía más softloops que Argentina el promedio de Argentina era de un no flujo partido el promedio de los soldats y de Australia de 6 a 8 entonces lo que quiero decir es que si nosotros los datos hay que interpretarlo si nosotros miramos y observamos ¿si? para mi la diferencia está en desordenar al otro y el se desordena por supuesto con 3 rápidos también se desordena pero si yo puedo evitar ese rack ¿si? y puedo hacer una conexión ahí voy a tener muchas cosas mantener la pelota viva no va a usar si vos mantienes la pelota viva el equipo no tiene posibilidades porque está esperando un mundo del contacto para poder ordenarse totalmente o sea bueno este es un proyecto esta solución la hacemos todas estas personas Santiago yo que estoy acá y sigo compañeros más gente de Australia gente de España gente de Chile esto es la solución que le damos a Superliga Americana esto es lo que vimos hoy la tarea de videoanalista los tips de las canchas que vimos un poquito para tirar algunos tips el trabajo que hacemos en esa y estar ahí ahora si quieren venir un minuto ahí que tengo algunos partidos para ver la solución que se hace de TMO venir para atrás para adelante marcar y cambiar de cancha otra consulta el programa el software que vos está usando Android es pura y exclusivamente para uso con Mac o si puede usar alguna otra computadora con Mac puede ir para adelante para adelante para adelante ¿qué es esa? ¿no? ¿qué es software? ¿no? 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 ¿no?